Hola corazón, hoy vuelvo a verte después de mucho tiempo, te vuelvo a contemplar y hasta te siento un poco más nerviosa que mi corazón, hola corazón recién comprendo lo mucho que te quiero y que vivir sin ti es un infierno porque contigo es estar como en el cielo Dime corazón, si pudo alguien recorrer toda tu piel sin que pensaras en mi forma de querer cuando conmigo te sentiste enloquecer Dime corazón, si conseguiste en otros brazos más amor quien pudo amarte sin ninguna condición quien fue tu amigo y tu amante como yo Hola corazón, quiero en tus brazos soñar hoy nuevamente y de tus labios saborear un beso ardiente recuperar lo que perdimos sin razón Dime corazón, si pudo alguien recorrer toda tu piel sin que pensaras en mi forma de querer cuando conmigo te sentiste enloquecer Dime corazón, si conseguiste en otros brazos más amor quien pudo amarte sin ninguna condición quien fue tu amigo y tu amante como yo Hola corazón